Música Rosita y Irene eran novios, en la escuela se conocieron Ella radica en mesones, cerca de Atlista Guerrero Llegaron de instructores Aguacotigo Guerrero En septiembre llegaron, a trabajar unos meses Para reunir unos besos, y casarse a los tres meses Así lo tenían planeado Música No lo pensaron dos veces Música Irene de Flores, el novio, hizo los preparativos Y esperando a su novia, ahí se quedó dormido Otro hombre ya la esperaba Música Para llevarla a su nido Música Música Rosita llegó a mesones, y al baile la invitaron Sin saber lo que le esperaba Hasta la fiesta llegaron, junto con otras amigas Música Que al baile se la llevaron Música Música Rosita es muy bonita, a otro hombre deslumbraba No resistió sus encantos No resistió sus encantos, del baile se la robaba Aún los días de su novia, a otro hombre deslumbraba Música Música Y el novio triste quedaba Música Irene triste quedó, y lo que había preparado Deseaba no haber nacido, deseaba no haber nacido Por no haberse casado, con Rosita Rosendo Música Era su sueño adorado Música Música